¡Vamos a hundir la copla en una laguna donde duerma el brillo del lucero! ¡Vamos a hundir! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna donde duerma el brillo del lucero inquieto! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna donde baila el viento! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna! 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 ¡Vamos a hundir la copa en una laguna! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna! ¡Vamos a hundir la copla en una laguna! ¿Dónde duerme el brillo del lucero? ¿Dónde duerme el brillo del lucero?